Ahora tiene la palabra el Dr. Roger Orellana Lanza, él es licenciado en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias con especialidad en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en Biología con especialidad en Ecología por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Sevilla. Entre sus áreas de interés están ecología y el manejo de recursos naturales, climatología, bioclimatología y cambio climático, ecofisiología, micorrisas, sobre todo de la familia Areca Sease. Es investigador titular del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Sisi, y desde 1997 cuenta con el nivel 1 del SNIP. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación sobre el cambio climático y escenarios en la política de Yucatán. Recientemente fue publicado el libro Atlas, escenarios de cambio climático en la península de Yucatán, en el cual el doctor Orellana es coautor. Este trabajo fue para una comisión intersecretarial en Yucatán que atienda este tema por instrucciones de las autoridades gubernamentales del Estado, en la cual participa el doctor Orellana. El doctor Orellana nos va a presentar su ponencia sobre el cambio climático y escenarios en la política de Yucatán. Tiene la palabra el doctor Orellana. Muchas gracias. Bueno, una cosa que les quería mencionar, que hace rato les enviamos un correo electrónico sobre un posible vínculo que hay, sobre una página web que estoy realizando en el gobierno del Estado. Estoy actualmente de año sabático en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno del Estado de Yucatán, desarrollando, entre otras cosas, bueno, ayudando al tema del programa estatal de cambio climático, pero desarrollando una página que le hemos llamado Observatorio de Cambio Climático de Yucatán. Sí, por si se presta en algún momento, no sé qué tantas facilidades hayan para poder observar algunas de las temáticas y les voy a explicar rápidamente por qué considero que es muy importante esto del observatorio en relación con todo lo que han mencionado los dos ponentes que me antecedieron. Bueno, me parece que está muy bien y que una cuestión que se me hace importante es precisamente el hecho de que tenemos que participar, los que nos dedicamos a la investigación, ¿verdad?, meternos dentro de esta maraña del gobierno y tratar de incidir sobre estas políticas. Y para eso es meterse ahí adentro, ¿no?, tratar de luchar juntos para que se puedan establecer este tipo de políticas. Y desde este punto de vista, yo lo que, mi participación que les puedo contar hasta inclusive a manera un poco anecdótica durante los ocho meses que llevo metido en el gobierno, ha sido lo siguiente. Lo primero, que es, que yo creo que hay una gran confusión entre lo que es cambio global y cambio climático, puesto que precisamente, digamos, como son dos temas que se pueden traslapar, ¿verdad?, se pueden solapar de alguna manera, se pueden confundir y esto a la larga lleva a la confusión de las malas acciones o las acciones equivocadas que pueda tener la población. Por ejemplo, hay cosas que son, ¿verdad?, este, parte del cambio climático, ¿verdad?, consecuencias del cambio climático, pero también hay cuestiones que son consecuencia de la globalización o lo que le llamamos el cambio climático, el cambio global. El cambio global, uno de los, uno de los componentes del cambio global es el cambio climático, eso sí, ¿verdad? Pero, el, digamos, la categoría más grande es la incidencia que tiene, que hemos tenido los seres humanos en el planeta y que, ¿verdad?, no necesariamente todo haya llevado al cambio climático. Bien, y esto, digamos, lo dejo porque hay todo un tema de discusión, hay toda una, una, digamos, discusión al respecto. Y otro tema que a mí me parece que está, que actualmente es muy acertado y del cual sí me gustaría mencionarlo y que, digamos, no lo escuché por parte de los dos compañeros que me antecedieron, es el tema de la gobernanza, que es un tema que ustedes en la página del IPCC lo pueden ver, ¿no? Que está, digamos, que los diferentes gobiernos y los diferentes países están trabajando en esto. ¿Qué es la gobernanza? Es el arte de gobernar, ¿verdad? Es la posibilidad que haya una concordancia entre los intereses y lo que quiera la gente y lo que el gobierno, ¿verdad?, esté gobernando, esté administrando. Y yo creo que es el tema, ¿verdad?, que debería sobre todo discutirse en la COP16, ¿no?, el tema de la gobernanza. Y esto que implica la buena voluntad del gobierno, la disposición, la política, ¿verdad?, las políticas que estén abocadas hacia tratar de solucionar los problemas del cambio climático, por un lado, y la participación de la gente, ¿sí? Sí, probablemente puede ser un modelo muy idealista, muy ideal, pero en búsqueda de tal, digamos, es lo que están diferentes países. Bien, por otro lado, les quiero mencionar que precisamente en la página web, nosotros en el Observatorio de Cambio Climático, estamos poniendo el ABC de lo que es el cambio climático y una de ellas, de las cosas que hemos puesto, que lo estamos subiendo a la red, es precisamente la obra que tenemos, que es el Atlas de Cambio Climático de la península de Yucatán, que son los escenarios físicos, que es de los que se parte, para cruzarlos con los escenarios sociales, sacar ahí las zonas de vulnerabilidad, digamos, los gradientes de vulnerabilidad, y las posibles medidas de mitigación y de adaptación que haya, ¿verdad? Este, que sean, digamos, menester para las diferentes regiones o en la zonificación de, por ejemplo, en el caso de la zona que, en la región que a mí me interesa, que es la península de Yucatán, con la que estoy muy comprometido, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en el Atlas de Cambio Climático? Lo que hemos desarrollado, en principio, son estos escenarios físicos, considerando, ¿verdad?, de acuerdo con la metodología que ha planteado el IPCC y de acuerdo con las familias socioeconómicas, las familias de posibles escenarios, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas que puedan haber hacia el futuro, ¿sí? Las famosas familias, ¿verdad?, que en el informe externo fueron mencionadas, ¿no? La A1, la A2, la B1, la B2. Actualmente, bueno, una de la B1, la B2, no recuerdo cuál de las dos, ya las han eliminado el IPCC, puesto que consideran que, digamos, esas condiciones reproducirían condiciones muy similares a las que tenemos en la actualidad. Sin embargo, en las cuatro familias de escenarios, que todo esto lo tenemos en el Atlas representado en forma de mapas, de temperatura, de precipitación y de diferentes indicadores o índices climáticos de la Península de Yucatán, ¿verdad? Y que se puede trabajar, digamos, teniendo el Atlas, sobreponiendo estas imágenes que están en acetato, si no se cuenta con un sistema de información geográfico en la computadora. Por fin logramos, ¿verdad?, después de mucho tiempo, ya tenerlo de forma electrónica, está subido en la página web en el Observatorio de Geoclimático. Si ustedes gustan, les voy a dar la dirección temporal del observatorio, donde pueden bajar toda la información. Y aprovecho también para decirles que, gracias a la generosidad de una fundación, la USAID, es que he logrado conseguir el dinero para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque se necesita dinero para este tipo de cosas. Entonces, la dirección web es www.cambioclimatico.webmerida.com.mx Las personas de vinculación de aquí del SISI le hicieron favor ya de enviarles esta dirección, ¿verdad? Y vemos que ahí, inclusive, va a haber una participación en el observatorio de la gente, las preguntas, ¿sí? Y esta es una forma en la cual nos vamos a estar vinculando con las personas. ¿Por qué lo estamos haciendo a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente? Porque sentimos que es la forma más precisa. Ellos tienen una página web, tienen inclusive una que le llaman Bitácora Ambiental, la cual tiene una gran cantidad de visitas de la gente. Por otro lado, bueno, pues estamos colaborando precisamente en el programa de acción ante el cambio climático del estado de Yucatán. Afortunadamente, hay una voluntad política de los tres gobiernos, de los tres estados de la península de Yucatán para tener un programa peninsular, o sea, un programa regional, lo cual me parece que es un gran logro y que es una de las cosas que yo supongo que van a ir a presumir los políticos a la COP16, ¿no? La COP16, pues yo particularmente no he tenido posibilidad de poder asistir, o sea, no he sido invitado por nadie, ¿verdad? Pero pues estaré muy pendiente de este tipo de avances. Entonces, es lo que yo en particular, digamos, estoy de año sabático, estoy ahí en la Secretaría, precisamente por eso no tengo una presentación actualmente en PowerPoint, como la tuvieron mis compañeros que me antecedieron, digamos, por esta confusión que hubo de la falta de comunicación por no estar en lo cotidiano aquí en el centro de investigación. Pero, pues yo lo que creo que, ¿qué más les puedo decir? Esto ya, el año pasado tuvimos una reunión similar de centros de investigación del sistema de CONACY también, ahí presenté exactamente todos estos avances, ¿verdad? Fui entrevistado también por la prensa, digamos, en cuanto a estos temas. Entonces, esto ya está rebasado, estoy en la siguiente etapa, que es ya trabajar con la gente, ¿sí? Y en particular, como les decía, me interesa muchísimo trabajar el tema de gobernanza, ¿no? Porque yo creo que ahí está la solución precisamente, ¿no? Ahí está donde verdaderamente vamos a poder hacer algo para combatir el cambio climático, donde vamos a poder reducir, ¿verdad? La vulnerabilidad a través de la mitigación y de la adaptación. Entonces, yo no sé si se podrá en algún momento, tengo tiempo todavía para presentarles, no sé si les puedo, se puede entrar a la página para que la vean un poquito y así la dejo con la libertad de que usted le puede ir abriendo las ventanitas. ¿Es posible? Estamos aquí conectando la página web, en un momento, ¿podrá ver allí en la pantalla? Sí, exactamente. Muchas gracias. Entonces, se podrá ver en la pantalla y lo que se me hace que sería muy bueno, si mis compañeros que me antecedieron y la compañera que después sigue, si quieren hacer una pregunta o quieren ver algún tipo de pestaña, rápidamente. Yo no tengo la facilidad aquí, porque en esta sala no tenemos la posibilidad como para que yo la cambie voluntariamente, pero la dejo a usted con la libertad que lo pueda hacer y que pueda hurgar ahí en toda la página, si es que logran conectarse. Sí, sí, doctor. Le vamos a dar un vistazo rápido debido a que está pendiente otra participación. Bien, entonces, digamos, tenemos la parte de las noticias, ¿verdad? Ahorita está todo esto en una fase, digamos, que estamos en preparativos ya para sacarla al aire, vamos a decir, ¿verdad? Y luego, en la parte de arriba, en la parte de hasta mero arriba, hay diferentes pestañas sobre preguntas que, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio global? ¿Cuáles son los climas del pasado? ¿Cuáles son los climas del presente? ¿Verdad? Y, sobre todo, tenemos la posibilidad de entrar a bajar los escenarios, ¿verdad? Y bajar el texto de todo el Atlas a través de copias en PDF y también a través de los chef files, ¿verdad? O sea, los mapas para las personas que quieran ya trabajarlo. Y haciendo a través de este sistema que se llama el downscaling, ¿verdad? Cruzarlo con, digamos, una serie de parámetros ya también sociales para que puedan ser medidos, cruzar la información y sacar los indicadores de los efectos de cambio climático, ¿no? Entonces, pues ha sido un montón de trabajo, pero yo creo que tengo muchas expectativas que, digamos, esto va a poder resultar. Entonces, yo, digamos, voy hacia adelante en ese tipo de asunto. Mi especialidad, pues, es sobre todo, digamos, hacia este tipo de escenarios, ¿verdad? Y, desde luego, pues, tengo toda la, digamos, ustedes pueden ver, digamos, toda la parte de la teoría que está en estas pestañas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el IPCC? Es muy importante que la gente también sepa en detalle qué es el IPCC, por ejemplo, ¿no? O quién es forma del IPCC, ¿no? O sea, el, o qué, los diferentes tipos de mapas. Todo realmente es como la escuelita, un curso de cambio climático, ¿verdad? Un curso de, y las diferencias y, digamos, los conceptos y las aclaraciones que es, ¿no? Entonces, yo espero que esto pueda servirle, digamos, a la gente, ¿no? Que es lo que a mí me interesa y esto lo estoy haciendo precisamente a través del gobierno. Lo podría haber hecho a través de Sisi, pero yo creo que es mucho más pertinente el trabajarlo con los gobiernos y es una partecita que estoy contribuyendo yo a el programa estatal de cambio climático. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar en un montón de cosas aquí, ¿no? Ustedes saben muy bien que la Península de Yucatán es una región, ¿verdad? En la cual, digamos, el, por ejemplo, aquí tenemos, este es el, digamos, el, mi mapa conceptual de lo que es el cambio global con los diferentes componentes que tiene, ¿no? Digo, se ve, no se ve muy claramente, se ve un poquito borroso, pero les invito a que ustedes vean después la página, ¿sí? Y desde luego, se aceptan. ¿Cómo dice? Sí, doctor. Así, sí, sí, entonces, el, eh, si ustedes gustan escribirme también para comentar o enriquecer esto, pues, por supuesto que serán bienvenidos. Mi dirección electrónica es orellana, arroba, sisi.mx. Entonces, ahí podrán ustedes escribirme para cualquier asunto, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que lo dejo así y procedemos, el, este, a, por ejemplo, a la siguiente presentación, si me permiten, creo que me llevé menos tiempo de lo debido, pero yo es lo que quería presentarles en concreto lo que estoy haciendo, ¿sí? Sí, doctor, muchísimas gracias.